Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Bah, hombre, yo se hice el arrebato El tío este, muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va a que lo haga Pero que tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Hola, buenas a todos, chavales, buenas a todos Aquí estamos en el canal Informe, cuenta de Informe Muchos de tres vuestros vídeos, ya lo sabéis Enviad vuestros vídeos a la cuenta Informe No recibo vídeos en ninguna otra cuenta de PS3 Desde ya hace una semana o dos Porque la cuenta Informe que recibía vídeos en ella Pues ahora llevo el HACI, juego de armas con Informe Y se me lía ahí todos los mensajes Así que solo recibo vídeos en la cuenta Informe Vídeos, lo tenéis en descripción Bueno, pues estamos aquí con Jim Carlos, parece ser que es de Ecuador Por lo que pone en su clan Supongo que sí Vamos a dar el play Acidente del tren, duelo de muerte por equipos Estamos con Jim Carlos Bueno, vamos a llamarle Carlos El de los pi largos Bueno, bueno Va con la Dragon, está muy preparado ¿O qué dices? ¿No es la Dragon? Sí, es la Dragon, ¿no? Sí, está con la Dragon, chavales Y se sube al tren para francotirar Y lleva a la Esperanza Aguirre Una política no deseada en España Vamos a ver Como todas Yo por lo menos me da igual que sean políticas o políticos No los puedo ver delante Son los nazis todos Vamos allá, venga El primero, mira a este ¿Qué hace? ¿Por qué te lo piensas tanto? Haberle dado ya un francazo Se baja para ella Y vamos a por ella Duelve de féminas En un chate 3 ¿Qué cojones hace este tío? Lo entero de una, señores Cuenta dividida No podía ser otra La cuenta dividida No sabemos si es Gusty Gusty, 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 Gusty Gusty Es muy buena la Granada esa Se la copió con patatas Bueno, 4-2 ya Global Cuidado por la espalda Te quiere matar a ciegas Con el menor de maravillosa Y en mi corte de gosa La menor de mágica Y al final te mató con el menor de mágica Claro que sí Muy bien 6-3 ya Ganando tu equipo De 3 Y bueno Pues tú llevabas un 3-0 Pero ya te jodieron la racha Vamos allá A ver, a ver, a ver ¿Dónde te vas? ¿A dónde te vas? Que lo vea yo A ver, a ver, a ver El francazo Uff Ahí te pusieron de verano Había uno y dos Y tres disparantes Claro, claro No se puede salir así A campo libre Eso solo lo puedo hacer yo Que soy un manco, chavales Vosotros no lo hagáis Solo lo hace informe Que es un manco Y aunque esté en 5 Se mete ahí En el medio del mapa Con dos Dos cojones Largos como los de Carlos Bueno, pues ahora se puso De verano de mágica Claro que sí Ya se enfadó y dijo Con la franco paso Me pongo de verano de mágica Con esta gente Claro que sí, hombre Coge la barbacoa, hombre Haz la barbacoa Mira, mira, mira De verano de cómo matas ¿Eh? Claro que sí, hombre Con la menuda de sí Que sabemos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Claro Pues me parece muy bien Que lo hagas Si todo lo hagan con la menuda de Tú también Medicina De su propia medicina Y que la abre Toma, toma Toma No da una No da una Va uno tres Y uno tres Mira, mira Este ya le tenías tu ganas Que te mató antes ¿Veis? Represalias Claro que sí Fue el que lo mató antes Sin vergüenza 18-14 Cuidado Cuidado Disparar por la espalda Es lo que se les da a ellos Muy bien Disparar por la espalda Mira, mira Y ahora coge Y en vez de ir a buscarte Bueno, porque estaba el marcado por detrás Perfecto Entre los dos La encerrona ahí ¿Eh? Muy bien Muy bien 20-16 Que va a subir Que va a subir a por el compañero Ahí viene Por el misil ¿Qué dices? ¿Dónde sacó el misil ese ya? 21-16 Vamos a ver Ya se cayó el vagón Ah, ya Ah, pues sí Ya no está el vagón Ya se cogeron el misil, eh No se le escapa una Está muy preparado Para la vida moderna Ya lo sabéis Mira, mira, mira Este Ah, te pilló en pelotas ¿A dónde ibas corriendo Sin apuntar? Hay que apuntar ¿A dónde no se ve? Hombre ¿Quiere coger el tesoro? Coge dinero plus Dinero plus Usé Dinero plus Usó Qué suerte dice ¿Suerte por qué? Que me dé un tesoro De los que no tengo No mierda de dinero plus Eso sí que sería suerte Que te diera un tesoro De los que no tienes El juego este de los cojones Vamos allá Mira este ¿Qué vas a ciegas Con la de ese tigre? Buena Disparo puñetado Perfecta la combinación Perfecto el combo A mí a veces no me funciona así, eh No me arriesgo Y me la gasto toda la de ese tigre Cuidado, cuidado Siempre ayuda a ir metiendo en el vagón Es el amigo Si tiene la bomba rápida No lo mate con la bomba rápida Dos veces Si al final se hace el doblete Doblete por la gente Con la bomba rápida Muy bueno Coge la granada por ahí Antes de que se acabe el tiempo Eh, ¿qué le quiere que lujuria? Un bomba bail Baja que los doblete Medallas para aburrir Mira esa ahí arriba ¿Qué haces ahí arriba sin vergüenza? Se ha hecho la furia Chavales Nuestro amigo Perfecto, eh Y lleva un 15-2 Chavales Muy bien, Carlos Los tienes bien largos Y bien hinchados Los debes tener Para la furia Y se puso la M9 Dijo, me cago Lo hace ahora va con la escopeta, eh Va con la escopeta, va con la escopeta Va con la banda Corre la banda izquierda del mapa Se acerca al vagón Este no sabe qué hace Quiere tirada granada Y se come con este pedazo Por estar empadado Y aquí está nuestro amigo El esqueletito Ven para aquí Que te voy a dar plomo, hombre Toma plomo Toma plomo, ven Toma plomo, campeón Ah, ya lo matan Ya lo mataron 32-19 Ya, mi madre La cuenta dividida Joder las partidas 2-7-1-4 Que las quiten ya Las cuentas divididas Llevo un puto año Diciéndolo y siguen estando Qué asco, tío Por cierto Aprovecho para deciros Que no me mandéis partidas Con cuentas divididas Que no lo voy a subir Y no sabe Dios que no No subo partidas Con cuentas divididas No las comento Me dan asco, señores Es lo que faltaba Y lo digo porque Alguien se la dará por lo duro Dentro de... Cuando vea este vídeo Si es que lo ve Sabrá a qué me refiero Vengador, chavales, comando No sé cuántos llevo Pero está cerca del arrebato Se la dará por lo duro Y él sabe quién se lo digo Me mandó una partida Con esta misma pantalla Cuando vi que era una cuenta dividida Jeje Pues ya la borré Lo siento mucho No voy a comentar la partida Con una cuenta dividida ¿Eh, señores? No, señor Ni de broma Mira, mira, mira Sinto la escopeta Ah, no Ya solo tienes la M9 Ya la escopeta se acabó ¡Eh! Muere menos que un gato Y Carlos Se ha hecho el arrebato Y toma Y sigue a tope A tuñetazos De falta en cuatro Para el campante Aguitador de masas Venga Tiene la respuesta de verdad Ya, punto, creo yo ¿No? Debería Vale Otra que va a caer Que llevas la cadencia ¿Verdad? A mí, ¿eh? Por como sonó ahora ahí No sé si llevas la cadencia Pero hace quien se la llevas Que cojones Cada uno que juegue Con lo que le dé la gana Ya se ve La bomba rápida Se la carga Buena Y lo mataron Se acabó la racha No hay rampante Para nuestro amigo David El de los Carlos Que digo David, no David Es de otra partida Se me va a la hora de a mí Carlos, perdona Por equivocarme de nombre Carlos, el de los Largos Se hizo el arrebato 45, 27 Falta 5 para terminar Ya no puede hacer nada más Más que, bueno Pues acabar la partida Matar un poquillo más Si es que matas Y con la bomba rápida aún cargada Esto se lo mató Lo aturdió nada más Pero lo matas Represalias Perfecto Aquí hay dos Cuidado Otro que cae Y otro que cae Muy bien, muy bien Señores Ya se acaba esto Chavales Buena Carlos Muchas gracias Ya sabéis Los vídeos Me los enviáis a la cuenta Informe vídeos De PS3 No recibo vídeos En ninguna otra cuenta Y nada más Like favoritos Suscríbeteos para más vídeos Como digo yo siempre Chavales A vigiar Toma, toma El baile de Sambito El baile de Sambito Ey De Sambito would No Oh 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 Gracias por ver el video